Hola, familia. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy uno súper especial y divertido porque vamos a hacer un tag con mi hermanito. Nosotros ya estamos listos para... Oiga, todavía no me ha dicho de qué se trata el primer tag. El tag de hoy es el de los besos. No, qué pereza. Otro tema más bien. Ay, mire que el amor está en el aire. Qué mejor manera de celebrarlo que con esto. ¿Y usted por qué está tan...? Ah, ¿usted ya dio su primer beso? No, me diga que fue con David López, el capitán de básquet. Ay, es que fue increíble. Aunque, bueno, usted no sabe nada de eso. Mejor cuéntele a sus seguidores porque no tiene novia. No, ya sé. Mejor cuénte porque nunca le ha dado un beso a nadie. ¿Sabe qué? Ya no va a hacer ningún tag. Esto no se va a quedar así. Por eso la Revolución Francesa es tan importante para los pueblos latinos. No me ha dado mi primer beso. ¡Julieta! No ha besado a nadie. ¡Julieta! ¡Oh, mía! ¡Oh, mía! ¿Y el primer beso? No ha besado a nadie. No ha besado a nadie. Hace mucho no me vertía tanto molestando a Max. ¿Y tú por qué dices eso? ¿A ti ya se te olvidó cuando te molestaban en el colegio? No, no se me olvidó. Si no quieres ser como tus compañeros de colegio, me gustaría que te discomparas con tu hermano. Ya entendí que no debo molestar a mi hermano. Y estoy segura de que pronto va a dar su primer besito. ¿Por qué lo dices? Porque subí un pobo a redes buscándole novia. Y familia, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!